en virtud del cual solicita al Ministro de Relaciones Exteriores gestionar la entrega de todos los archivos secretos sobre la intervención estadounidense en Chile en el periodo que indica. Eso es todo, Presidenta. Muchas gracias, señor Prosecretario. Se ofrece la palabra para hablar a favor de este proyecto de resolución al diputado señor Cristian Araya. Muchas gracias, Presidenta. La verdad no hará libre. Es fundamental para una correcta comprensión del periodo que va entre la elección del presidente Salvador Allende, el gobierno soviético, la unidad popular y el término del gobierno restaurador de las Fuerzas Armadas y de orden que se conozca toda la verdad y sepamos también cuál es la intervención que tuvo el gobierno norteamericano durante este periodo. Pero también sería importante que incorporemos la intervención de la Unión Soviética y de Cuba. La intervención y el rol que tuvo... Señor diputado, perdón, que usted esté inscrito para hablar a favor de este proyecto. Tiene que referirse al proyecto, señor diputado. Guardemos, por favor, el decoro de este hemiciclo y no transformemos un espacio republicano en algo que no corresponde. Usted está inscrito para hablar a favor de este proyecto, señor diputado. Sí, Presidenta, creo que no me escuchó. He votado, o sea, estoy argumentando a favor porque efectivamente estoy de acuerdo que se conozcan todos los antecentes, que se conozca la intervención de la CIA, de la KGB, de la inteligencia cubana. Tenemos la oportunidad que, dado que Estados Unidos es una democracia, entregan y clasifican los antecentes. En el caso cubano es muy difícil, pero podemos aprovechar, y les solicito por su intermedio, Presidenta, a quienes viajan a Cuba, que en unas vacaciones, en un retiro espiritual en Cuba, solicitan esta información. Pero creemos que es importante que se sepan estos antecentes, porque hubo intervención extranjera durante todo este periodo, Presidenta, Presidenta. Hubo intervención extranjera y se tienen que conocer estos antecentes. La verdad nos hace libres. Nosotros no vamos a negarnos a que se conozcan todos los antecentes, y al contrario, y le voy a dejar tiempo al diputado Inter para que pueda intervenir, vamos a apoyar este proyecto, porque así como queremos que se aclare la intervención de la inteligencia cubana y de la KGB, también que se aclare la intervención de la CIA y del gobierno norteamericano. La verdad es el mayor enemigo de la mentira y también del comunismo. Gracias, Presidenta. Quiero reiterar a los honorables, por favor, que no empleemos triquiñuelas para desviar el sentido de las intervenciones. Si se quiere hablar a favor de un proyecto de resolución, no corresponde incluir extensiones del proyecto de resolución que está ya en la tabla. Muchas gracias. ¿Tiene la palabra? El resto del tiempo para hablar a favor. Diputado Gonzalo Vinter tiene la palabra. Presidenta, desde 1811 que funciona este Congreso, nunca ha sido necesario establecer por reglamento que se le tiene que dar la palabra preferencialmente al autor de una resolución. ¿Por qué? Porque no había habido hasta el momento bancada tan mala leche que ocupara el reglamento de manera tan poco leal al espíritu de este. He dicho, Presidenta. Para hablar en contra del diputado Kayser. Gracias, diputado Vinter. Para hablar en contra tiene la palabra el diputado Kayser. Johannes Kayser tiene la palabra. No, si no estamos en punto reglamento. No, si le damos la palabra a Kayser. Diputado Kayser tiene usted la palabra. Después le daremos el reglamento. Gracias. Diputado Kayser, lo escuchamos. Señora, señora presidenta, así no se puede. Diputado Kayser, lo escuchamos. Muy bien, señora presidenta. Gracias. Es para dar todo el tiempo a su señoría, por eso que le... Señora presidenta. Claro está que la verdad se quiere conocer solamente de forma parcial. Se pide solamente información que tengan los Estados Unidos sobre la intervención de los Estados Unidos. Pero todos sabemos que los servicios de inteligencia de los Estados Unidos no solamente recogían información sobre su propia intervención, sino que también aquella de los amigos de enfrente. Del régimen cubano, del régimen de la República Democrática Alemana, del régimen soviético. Y toda esa información sería, sin duda, un excelente complemento para esta petición. Pero la petición es muy acotada. Muy acotada y va de la mano de lo que es, naturalmente, el prejuicio o la conveniencia política de quienes la acaban de hacer. Cuál es mostrar solamente una parte de la historia. Y todos sabemos que una verdad a media es una mentira completa. Lo que quieren hacer es contarle a los chilenos una mentira. En Chile solamente hubo intervención de los Estados Unidos de Norteamérica. En serio, un mes estuvo Fidel Castro circulando por Chile enseñándoles a hacer una revolución a tan malos alumnos como fueron ustedes. Entonces, señora Presidenta, no creo que sea la petición correcta, no creo que esté correctamente formulada. Si vamos a pedir a los Estados Unidos que, gracias a Dios, sí abren sus archivos, porque son una democracia, Si les vamos a pedir información, pidámosle toda la información de que disponen, incluidos también a quienes habían identificado como agentes soviéticos, cubanos, etc., dentro de lo que era nuestra clase política. ¿Qué le parece, señora Presidenta? Y entonces sí vamos a poder entregarle a los historiadores contemporáneos de nuestro país material suficiente para poder enseñarles a nuestros hijos cómo no hacer las cosas y cómo no instalar una dictadura del proletariado. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, diputado Kaiser. Gracias, diputado Kaiser.